Ok, para hacer el efecto de las balas comencé rastreando en mocha el movimiento de mi cuerpo donde quiero que vayan las balas, por ejemplo aquí, aquí va una bala entonces le rastreo y me sigue el movimiento por completo, posteriormente exporto este rastreo a After Effects. Ya en After Effects tengo pasado el rastreo de mocha que se encuentra aquí, que son estos objetos nul, se puede ver que aquí está el seguimiento, lo que hacemos ahora es aplicar en el video un efecto de Primate Key, esta falla de aquí la quitamos con Retractor Mate, Primate, bajamos la saturación, le ponemos un efecto de lluvia y en la parte de atrás le agregamos este fondo que está aquí, al cual le vamos a dar un desenfoque con Look y así mismo le vamos a aplicar en lluvia. Para la bala que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es utilizar un plugin ya conocido por muchos que es de Videocopyload que se llama Element, vamos a utilizar esta bala justo que está aquí y la vamos a animar de esta manera. Para la herida, para la herida que se ve justo aquí, justo aquí, yo cogí esta imagen de aquí y le recorté esas heridas y una de esas son las que utilicé, creo que utilicé esta de aquí. Entonces así dejaría un rastro después del disparo. Para las ondas que se ve justo aquí, para las ondas que se ven aquí en la bala, lo hice de esta manera, creando una capa de ajuste, perdón, una capa de ajuste, le aplicamos un efecto de onda, onda y se llama deformación con ondas, justo aquí, le aplicamos a la capa de ajuste y ven como le da ondas a todo el video. Entonces lo que vamos a hacer es con una máscara, digamos esta parte de aquí, y la vamos animando. Entonces digamos que la bala estuviera aquí y la siguiera y se fuera de esta manera. Obviamente variando el colado de la máscara y podemos girar esto a nuestro antojo. Bueno, la sangre que se encuentra, que sale justo de aquí, la podemos encontrar en los productos de videocopilot en Action Essential, que se llama Blot. Si no, en YouTube podemos buscar efectos de sangre y también te saldrá una variedad con Green Scream. Espero que te haya gustado el video, suscríbete, comparte el video en tu muro, ponle manito arriba. Y déjame en los comentarios si quieres que te enseñe algún efecto, haga algún efecto, lo que sea.